¿Alguna vez les han pedido en un cumpleaños o un evento o cualquier cosa? Oye, saca tú la foto, voy a querer ir fotógrafo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y vamos a tratar este tema que es sumamente interesante y muy difícil de explicar para la gente que está en ese evento social, no te pidieron eso. Antes que nada les recuerdo que se suscriban, que comenten, que pongan like, ayuda a todos muchísimo el algoritmo. Vayan a Patreon si les parece que el contenido de este canal es interesante y les gustaría aportar. Esa es la manera de hacerlo, es una tremenda ayuda y se los agradezco de todo corazón a los que ya están, que los dejo aquí y a todos los que pudieran querer estar en el futuro. Este tema es súper interesante por lo siguiente. Primero, yo no lo entiendo mucho, o sea, es como yo no le pido eso a nadie más. No es así como que al abogado le dice, oye, ya que estás aquí, redactate un contratito. Es como, estamos en otro contexto. Y segundo, usando esa misma analogía, no están las herramientas para hacerlo. O sea, si yo le pido a un abogado que redacte un contrato así en seco, haz algo. Lo más probable es que no lo haga bien. Y en la fotografía pasa exactamente lo mismo. Y que, esto es súper interesante porque la mayoría de la gente piensa que ser fotógrafo es saber usar una máquina. Y saber usar la máquina es una parte del asunto. Pero básicamente el tema está en a qué le saca uno la foto. Y hay varias citas con respecto a eso en el mundo fotográfico. No me ocurren en este minuto los nombres de cada uno. Si me acuerdo, se los voy a dejar anotados acá abajo. Pero me acuerdo de una. Para que tus fotos sean mejores, párate delante de cosas más interesantes. Está la de Robert Capa. Típica, si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. Está la de Ansel Adams. También lo más importante de la fotografía no es la cámara, sino los 30 centímetros que están detrás. Y generalmente la gente tiende a pensar con esta cita de Ansel Adams, por ejemplo, que es que la parte de atrás maneja esta cámara de cierta manera. Y para mi gusto no es eso. Para mi gusto es la decisión de cuándo sacar fotos y cuándo no sacar fotos. A qué y a qué no sacarle fotos. Y esa es básicamente la gracia del fotógrafo. Una vez que uno se para frente a esta instancia que a uno le parece interesante, claro, hay que saber usar la máquina. Totalmente de acuerdo. Pero ese no es el tema. Yo puedo hacer una foto técnicamente perfecta sobre la cosa más aburrida del mundo e igual va a ser la foto más aburrida del mundo. Nada de eso va a cambiar porque yo sepa usar bien los lentes, la máquina o lo que sea, las luces, lo que sea que esté usando para hacer esa foto fome. Luego entonces se pasa un malentendido que yo creo que es súper común. Que es como, ah, si eres buen fotógrafo, deberé poder sacarle fotos a cualquier persona, a cualquier cosa, a cualquier evento y que salga bien. Ya, esto en cierta medida es cierto. Yo puedo sacar lo mejor de ciertas cosas, ciertas cosas. Pero hay un tema que es, claro, en estricto rigor, si nos vamos a la parte semántica del lenguaje, es discriminación. Yo discrimino. Yo digo, ok, le quiero sacar fotos a esto y a esto no. En determinadas circunstancias. Y eso es súper importante. No sé si ser firme con eso porque a nadie se nos va la vida sacando una foto en un cumpleaños, digamos. Pero no se sientan mal si la foto sale horrible. ¿Por qué? Porque la luz va a ser horrible, la gente va a ser, no sé si horrible, pero va a estar lo que sea. Entonces, en el fondo, ustedes de repente pueden capturar un buen momento o una cosa divertida que el sujeto de la fotografía, el tema de la fotografía sea divertido, pero no necesariamente van a ser una buena foto. ¿Por qué? Porque en el fondo no están controlando nada. Es como, ok, lo que había ahí y solo me pasaron el teléfono usualmente a mí. No esperen grandes cosas y qué sé yo. Ahora igual da lata porque uno diría, no, debería salir increíble. Y no, les va a salir prácticamente igual que a cualquier otro que se pare y haga clic porque en el fondo ese no es el tema. El tema sería que ustedes probablemente, como en mi caso, no hubieran hecho la foto en el cumpleaños. Me carga hacer foto cumpleaños. O en cualquiera de esos eventos, lo he comentado antes, a mí los eventos en general no me gustan mucho. Me gusta más la cosa un poquito más piola, más retirada y que yo pueda controlar y armar mi cosa o pararme en el lugar que quiero o qué sé yo. Y de ahí pasamos al tema de la discriminación, que a mí me lo han planteado muchas veces y que tiene que ver con lo siguiente. Es por qué no le sacas foto a tal cosa o tal persona o tal tipo de persona o tal tipo de cosa. Y eso, para mi gusto, no tiene nada que ver con discriminación, sino que tiene que ver exactamente con lo que estoy haciendo en ese minuto. Si yo, mientras estoy haciendo mi proyecto de ser los carpinteros de Rivera, en vez de a uno de los señores que fabrican botes, paro a una modelo, estupenda, regia. Entonces, ahí no tiene nada que ver. Y yo no es que esté discriminando a la modelo, sino que no me sirve para lo que estoy fotografiando en ese minuto. Y viceversa, si yo estoy mostrando alta moda y necesito un vestido así, X, y paro a este señor ahí, yo no es que esté discriminando al señor, no pega para lo que estoy haciendo. Y eso creo que es una libertad que los fotógrafos tenemos que tener. Es complejo para los fotógrafos de retrato, los fotógrafos que fotografiamos personas, porque las personas tienen egos y tienen sentimientos y tienen, no sé, maneras de ver la vida que en el fondo van a interferir con ese proceso y van a chocar con ese proceso muchas veces. Van a decir, ah, me estáis discriminando. Es como, en estricto rigor, sí, pero no es porque tenga nada en contra tuyo, sino que en la imagen no me funciona lo que yo estoy haciendo. Y esa es una libertad que todos los fotógrafos debiéramos tener. Me encuentro sumamente cargante el tema de que ahora hay que fotografiar todo esto porque si no, estáis siendo discriminatorios y bla, 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 bla. Ustedes han visto mis fotos. Yo no saco fotos a lo que sea en el momento que yo quiero. Y eso es súper importante, es un tema de momento. Piensen en todas las otras disciplinas de la fotografía. Eso no pasa. O sea, los fotógrafos de naturaleza nunca los van a ver fotografiando a la una de la tarde un cerro, una lomita así, fome, solo para no ser discriminatorios con la lomita. O sea, la lomita, claro, no tiene sentimientos, no tiene nada en juego, entonces la discriminan brutalmente siempre y siempre sacan las fotos a los cerros fantásticos con la luz de amanecer. Pero para mi gusto sería exactamente lo mismo que hacer eso, decirle a un fotógrafo de naturaleza ya, oye, estáis siendo súper discriminatorio con los cerros bajitos y fome, entonces vamos a fotografiar estos cerros a la una de la tarde con el sol arriba y así, para que no seáis discriminatorios porque si no, ¿cómo se cree que eres buen fotógrafo? Y ahí está justamente el tema. Ser buen fotógrafo es saber dónde encontrar el cerro lindo, pararse en el lugar en que corresponde para que eso se vea bien, a la hora que corresponde para que eso vea bien y finalmente hacer el click y saber usar la cámara. Pero eso ya es lo de menos. O sea, en el fondo, ahí es donde está el tema que dices que la cámara no importa. La cámara importa en términos de que te sea agradable y todo, pero todas esas decisiones que tú tomaste antes de hacer el click son las que traen un buen fotógrafo. De nuevo, ¿más difícil hacerlo con personas que con cerros? Sí. Pero creo que es parte del ejercicio de la fotografía y es parte de la libertad que debiéramos tener todos como individuos para poder hacer nuestro arte como se nos ocurre y como mejor nos parezca. Inevitablemente siempre vamos a discriminar porque sacarle fotos a todo lo que hay en el mundo siempre es imposible. Entonces, tratemos a todo el mundo con cariño, con respeto, pero que se entienda que no siempre todos van a calzar en la foto que yo estoy haciendo. Los espero en un próximo capítulo y que estén muy bien. Chau.